Bueno, pienso que es un partido para los dos equipos definitivo en este momento del torneo con resultados que puedan ser lógicos nos estamos jugando los dos equipos la mayor posibilidad de continuar a una final o de quedarse nosotros ya les dije, estamos jugando siempre tratando al límite de nuestras posibilidades hacer todo lo que está a nuestro alcance para lograr los resultados así que esperamos hacer mañana un buen juego y a partir de eso ganar ¿Qué puede presentar? Bueno, nosotros normalmente hacemos seguimiento hay equipos que es menos difícil descifrarlos tienen una manera de jugar casi que permanente Nacional tiene algunas estructuras básicas y a partir de esa estructura básica tienen algunas variantes rota hombres y tiene lo que yo digo que es lo ideal tener un equipo en cancha que sin hacer cambios uno pueda variar la figura y está 4-4-2 puede jugar 5 o jugar 4-3-3 o 4-2-3-1 eso es lo ideal encontrar los jugadores que permitan eso nosotros dependiendo de los hombres que están en la cancha también podemos hacerlo lo hemos hecho muchas veces no sé, yo nosotros Harlan es un jugador impredecible cuando agarran la pelota uno no sabe con qué puede salir incluso en un día que no sea bueno para él siempre es un jugador a tener cuidado yo lo veo con las cosas que que siempre le he visto en el primer gol de ellos mete un pase que para otra persona puede ser intrascendente pero es el inicio de la jugada porque le mete un pase en diagonal a rapidito roba una pelota a Piedraíta creo y mete un pase diagonal a a Vladimir y en la espalda de de Narváez y de Cantillo entre medio de los dos que son esos pases que no los mete cualquiera digo está en la cabeza de él es un jugador siempre importante peligroso pelota quieta movimiento es generador de juego es desequilibrante nosotros lo tenemos siempre en la mira y precauciones con esos jugadores bueno están concentrados 20 jugadores este salió Ángel y salió Faría Faría está enfermo y y se integraron se integró Sandoval se integró Fuente a la concentración ya que hay 20 jugadores mañana estaremos en la mañana reconfirmando las cosas la 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 Gracias por ver el video